Estamos en Malaya, Rohan. Por dos meses las tropas rusas ocuparon y atacaron este pueblo del sur de Kharkiv, en su asedio a esta importante ciudad. La población local incluso vio los barracones donde se resguardaban hasta que el ejército ucraniano retomó el control de la aldea. Natalia pasó semanas en este sótano mientras las tropas rusas se encontraban en el pueblo. Si salíamos a buscar ayuda humanitaria, corríamos el riesgo de que nos mataran. Podía ver a los francotiradores desde la entrada de la puerta de mi casa. Tres hombres fueron asesinados así. Un hombre caminaba con su hijo de cuatro años y también lo mataron. Helicópteros abatidos, hospitales acribillados, automóviles incendiados. Es el paisaje de esta aldea. Los restos de los combates se ven en todas partes. No queda prácticamente nadie en este pueblo, solo las personas que resistieron a la ocupación rusa y la artillería sigue retumbando. En Rohan, otra aldea cercana, Vadim Poliak tiembla al hablar del desamparo que sintió. No entiendo. Aquí no hay objetivos militares, solo muchas casas en las que viven personas. No entiendo. Nuestra gente vivía en paz. Valentina es otra superviviente. Nos muestra el salón de su casa. No queda nada intacto. Todavía estamos en shock y tenemos miedo. Cuando oímos un ruido, nos escondemos enseguida. La guerra aún está cerca de estas aldeas. El ejército ucraniano y erruso batallan por pocos metros de tierra en un conflicto de desgaste de final incierto. La guerra aún está cerca de estas aldeas.